... ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa y cada día el de más gente, como os decía en aquel anuncio. Bueno, estamos encantados de tener tanta repercusión por la mañana en la radio y en este humilde programa que es el tuyo por la tarde en la televisión. Mañana es Halloween, tenemos preparado un programa especial para ti, pero hoy, por supuesto, tenemos entretenimiento y un montón de cosas. La vida está fatal, no sé si ustedes han dado cuenta, han visto las noticias, pero si no la han visto le queremos hacer referencia a una noticia como esta que está aquí. Mira cómo está la vida. En Sevilla multarán con 750 euros a quien rebusque la basura. Hola, ¿qué dices tú? Está el alimento ya caro en lo que es el stand de tu mercado o nada, ¿vale? Y todas estas historias, lo decimos porque tenemos relación con ellos, y encima nos van a abultar por esto cuando la gente no tiene ni para comer, la gente no tiene para alimentarse ni para un currusco de pan, que no es bastante ya con lo que estamos viendo alrededor nuestra Ave María Purísima, sin pecado concebida, de lo que va transcurriendo en nuestro día, que estamos llenos de malhechores, de otras cosas y otros sinónimos y adjetivos descalificativos, descalificativos, que les diríamos, no voy a entrar, pero sí que les diré que por favor, como decía aquel portero de otra serie que quizás traigamos algún día, un poquito de por favor. Hecha así, ha parecido un boli, ¿cómo lo ven esto? Hoy tenemos una tarde llena de entretenimiento, y no se pierdan tampoco el programa de mañana. Amigos, ¿cómo está la vida? Está llena de cultura, está llena de buenos consejos, está llena de risas, hoy les proponemos un poquito de todo. Hoy vamos a tener talentos, aquí va a estar con nosotros Diego Picasso, que tiene un parecido, dicen que a Gustamante, aunque él tiene su propia personalidad, y contonea las caderas, va a traer su propia guitarra, no sé si contoneará, contoneará, moverá las caderas, que no me salía. Sí, mejor, en directo. Luego tendremos también a las Yayas, que vienen las Yayas de nuevo a estar con nosotros. La Yaya, viene Aurora, viene María, nos van a contar esos pensamientos de antaño. Y también tendremos Magia en la calle, que estará muy bien ahí el Marc Martí, y creo que hoy va a ir algo relacionado con un anillo, pero empezaremos con un poco de cultura, porque la vida es cultura, y ya como les decía al principio, si no lo ponen tan difícil, ¿por qué no ir a divertirnos, a reírnos, a disfrutar, a observar, a aprender, a acariciar nuestra cultura, amigos y amigas, nuestro cerebro, nuestra masa encefálica? Para todo ello, Javier de Sala Carolina. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Quique. ¿Cómo me enrollo tú, eh? Qué maravilla, tú. Qué palique de... Tenemos que ficharte de actora, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Claro, yo creo que sí. Yo también me gustaría, tú sabes que he hecho alguna cosita yo de actuar por ahí. Ah, está bien. Pero hoy no somos ni tú ni yo, ¿no? Sobre todo improvisación. Eso sí, eso me encanta. Te va más. La impro me gusta, tú sabes, eso sí que lo he hecho mucho por ahí por los teatros. Hoy tenemos dos actorazos, un actor, una actriz, una actriz, un actor, el Virgo de la Bizanteta. Exacto. Cuéntanoslo tú, ¿quién tenemos aquí? Pues bueno, tenemos nada más y nada menos que a dos de los actores o intérpretes del Virgo de Bizanteta, que este fin de semana, el día uno y el día dos, a las ocho y media en la Sala Carolina, pues estrenamos allí. Qué bonito. Tenemos a Mila Fernández, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estás guapa? Un poco. Mucho, mucho, mucho. Y tenemos a Xavi Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Estás guapo. Mucho, tú también, Xavi. A ti, ¿qué te parece? Gracias a los dos por venir, lo primero, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de la obra. Javier, ¿cómo nos pondríamos al principio? ¿Tú has tenido el gustazo de observarla? Sí, bueno, intentaré verla entera cuando este fin de semana estén allí. Sí. La obra es un texto del valenciano Bernati Baldovi, de la mitad del siglo XIX. Una obra, la verdad, que en su día tuvo mucha percusión y sigue estando en cartel. Es una obra muy valenciana y con mucho humor, con mucha picardía. Y además que en su día en el estreno tuvo un título muy especial. A ver, el director, ¿cómo le pusieron ese título? Una musa mes puta que les gallines. Eso es veritario. Una musa mes puta es que les gallines. Ni a musas que son mes puta es que les gallines. Eso es veritario. Hay que reírse, ¿no? Hay que disfrutar. Bueno, por cierto, sois de Xana Teatre, que no se nos olvide esto, ¿eh? Xana, me gusta a mí. Xana Teatre. Ya está dicho, dos veces. Xana Teatre, tres veces. Xana Carolina, dos veces. Fantástico, os parece bien, ¿no? Sumo y sí. Señor director, ¿qué vamos a ver? Dice Javier que nos vamos a reír, nos vamos a dar el gustazo de meternos dentro de la cultura. Cuéntenos. Pues es una obra muy moderna para estar escrita en 1845, es una obra muy sensual, muy sexual. Ahora me empieza a interesar mucho más. Sí, señor. Vamos al guión. Es muy moderna porque para estar escrita en esa época, pues es muy divertida, es el mensaje que tiene, es que al final la carne y el deseo sexual está por encima de todo y es lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Ahí estamos viendo directamente el Virgo que es bizanteta. Qué bonito, es importante. ¿Vosotros creéis, Mila, tú crees que el mundo se mueve justo por lo que nos está diciendo el señor director, por el sexo? Una parte sí. Una gran parte. Pero aquí es llevado de una manera muy cómica. Cuéntanoslo un poco tú. Bueno, hay desnudos. ¿Qué día era? ¿A qué hora? Hay desnudos, tanto de chicas. Uno y dos, ¿eh? Tanto de chicas como de chicos, pero llevado de una manera muy divertida. Las mujeres se lo pasan súper bien, chillan mucho en la sala, se ríen muchísimo e invito a todos que vayan a verlo, por supuesto. ¿Cuál es tu papel? Tía Tomasa. Ah, ¿y la tía Tomasa qué hace? ¿La tía Tomasa? Tía Tomasa tiene un problema y es que ella es muy arremangada, es una mujer con mucho carácter, lleva a su marido muy recto. Uy, el pantalón, que llevo yo los pantalones, ¿no? Sí, pero tiene un problema y es que su marido pues no le hace las cosas por delante. Qué bonito, amigos. En estas horas de la tarde es importante, no le hace las cosas por delante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va por detrás? Muy bien. Y las cosas por detrás, ¿eh? Es otra cosa. Sobre todo esta mujer que puede que quizá pues quiera tener hijos o no, entonces... ¿Pero nunca haces las cosas por delante? No. Con él, no. Ah, ¿con él no? Uy, la Tomasa, esta no. Esta es de armas Tomás, ¿eh? De armas Tomás. Sí, señor. ¿Y qué? ¿Y cómo lo ve ella? Pues ella decide al final ir al juez. Y al alcalde del pueblo a que vea aquí su problema y que ponga una solución. O sea, que va al alcalde a decirle, mire que mi marido no me lo hace por delante, que me lo hace por detrás, si yo quiero ser madre, ¿y aquí qué vamos a hacer? Más o menos. Como si lo estuviera viendo tú. Sí, señor. ¿Cómo se os ocurren todas estas cosas? ¿Veis necesitado al público valenciano y al no valenciano para llegar a crear esta obra que dices tú que tiene ya algún tiempo? ¿Habéis modificado algo o es tal y como está la obra? El texto es el texto original de Bernat y Baldovi. Claro, lo que pasa es que está adaptado porque en la obra original aparecen 21 personajes y aquí solo aparecen 5. Pero está solo, está cortado, está adaptado, ¿no? O sea, aquí no hay otro puño que el de Bernat y Baldovi. ¿Qué sería ocurrido lo del póster este del Virgo de la Bizanteta tan extraordinario? Tan explícito, ¿no? Sí, tan claro. Claro, porque yo pienso que, bueno, la diseñadora gráfica del cartel es Neus Pla y realmente yo creo que sí dice que es lo que va a saber. Porque va a saber de qué tipo de espectáculo va a saber, ¿verdad? Hombre, si ves eso directamente, pues, qué sé yo. ¿Tú qué dirías, Javier, así sin saber de qué va? Yo creo que es una imagen perfecta para el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Porque las flores están en la jardinera. Claro. ¡Ay, te ha gustado este chaví, eh! Sí, señor, qué bonito, lo dejamos ahí. ¿Es importante para ti en la vida, Javier? Vamos a meternos en lo que nos interesa, el sexo, ¿tú crees? Yo creo que sí, es muy importante. ¿Sí? Sí, sí. Hay problemas de pareja que se van por la ventana porque, como le pasa a Tomasa con el marido que se lo hace por detrás, qué bonito esto hace, qué bien ha quedado esto en una de tus primeras intervenciones aquí en este programa, ¿eh? Si no hay un porcentaje importante, creo que desde antes, ahora y lo que vendrá, las parejas se acaban corrompiendo, ¿no? El problema es el tiempo que puede durar la pareja establemente, ¿eh? Pero si no, bueno, pues tienes la oportunidad de tener otras oportunidades de pareja. Muy bonito. Mila, hay más cosas, ¿no? Se verán muchas más cosas, aparte de los desnudos, de los chicos, las chicas, ese humor, ese doble sentido que caracteriza esta obra, ¿verdad que sí? Bailes. Hay bailes. ¿Tú bailas? Sí. ¿Qué dices? Todos bailamos. ¿El director también? No, el director desde fuera, ¿no? Él actúa también. ¿Ah, tú también? Sí. Pero tú, ¿por qué no bailamos todos aquí un poquito ahora? Él es el alcalde. Ah, tú eres el que le cuenta lo de la parte de detrás. Claro, porque yo bailo muy mal y dije, vosotros a bailar, yo me quedaré aquí. No, como director, dije, yo haré un personaje... Nos hizo dar clases para poder bailar. Pero, ¿de qué tipo es el baile? Eh, regional valenciano, claro. Vamos a levantarnos, por favor, si sois tan amables. A ver, ven. Esto no lo pensáis que lo debo hacer. A ver, tú también, vente. Yo, yo... No, claro. Mira que rita, ¿eh? Yo me riego a todo. No, pero es que yo quiero saberlo esto, porque ya sabemos que hay desnudos. Ya sabemos que es de chicos y chicas. Ya sabemos que nos vamos a reír, a pasarnoslo bien, que es el día 1 y 2. Exacto. ¿A qué hora? A las 8 y media. ¿Y esto es dónde? En la Sala Carolina. ¿Que está en la calle Rugán, número 10? Exactamente. Fácil, hoy en día lo pones en el móvil y te lleva al coste de la salud. Al lado de la clínica de la salud. Pero, ¿esto no pensabais vosotros que vamos a mirar un poco? Choca ahí. Choca ahí. Choca ahí tú también, mis señores de la Tor. Javier, por favor, tú también choca. ¿Cómo es un baile tradicional, Néstor Racional? ¿Esto? Ya la difende y pi... No, esto es de otra historia, ¿eh? Van por ahí, por veros los primeros pasos, sí que van por ahí. Ah, mira. Por favor, manos en la cintura. Vale. ¿Qué imagen, señores? ¿Qué imagen? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué imagen más que me haces? O sea... O sea... O sea, izquierda, derecha, muy bien. Izquierda, derecha... ¿Y ahora hay otro? Hombre, ya están las vueltas. Ya está la vuelta. Y todo lo que hacemos ya porque nos saltamos lo que es la parte tradicional para meter un poco más de humor. Entonces... O sea, es cinturita. Son tres pasos tradicionales y luego lo demás... Qué bonito. No tengo ni idea, te has dado cuenta, ¿no? Sin cogerse las manos. Ah, ¿hay que cogerse las manos también? No, sin cogerse las manos. Ah, vale. Pero eso ya es un baile del norte. Esto ya es de otra historia. Es más sardana. Sentaros, por favor, que están mucho tiempo de pie. Qué bonito. Un aplauso para ellos para que este baile regional tan maravilloso. O sea, ¿cómo la describimos? ¿Cómo la describimos vosotros que sois los... Lo que no consigas tú no lo consigue nadie. ¿Verdad? Voy bailando aquí en directo y todo. Chicos, ¿cómo le contamos a los telespectadores que están ahí? Hemos dicho todo o una parte de las posibilidades que hay. Pero ¿cómo se lo vendemos? ¿Cómo le damos ese mensaje? Reírse se van a reír, ¿no? Sí, reír, hombre, claro. Sí, sí, sí. Es una comedia muy... Muy divertida. Es una comedia muy picante. Es una comedia... Atractiva. Atractiva y muy bestia. Más puta que las gallinas. Más puta que las gallinas. Lo hemos dicho al principio. Ahí tienes el cartel, ahí tienes el pseudónimo que utilizo Bernardo Galdói. Lo dejó clarito desde el principio. Mira, ¿tú cómo la venderías a los telespectadores? Bueno, tanto cómo venderla, cómo la veo. No la veo tan bruta, la veo también que es muy tierna la obra. Muchas veces la gente lo ve y le sabe mal lo que le pasa a Bizanteta y se pone en su lugar de decir... Además, yo he oído al público que a veces ha dicho, ay, pobreta, es que claro, no farres. Pobreta. Se sienten ahí un poco de... Bueno, es un problema que tiene y además a la gente le gusta decir los textos también, pues la gente se lo sabe de memoria. Y eso es muy bonito en algún momento cuando ves a todo el público diciendo el texto de Bizanteta o del alcalde. Vamos a una parte tan importante de la entrevista. Mila, ¿tú te desnudas? Una parte. ¿Me la habías preguntado tú, David? Le he hecho la culpa a los otros, sí, señor. No, ahora vamos a hablar un poquito del pudor del actor. Cuando te llega a ti esta oportunidad y te dice, mira, este es el papel, queremos contar contigo, estás dentro de la compañía, ¿qué te parece? A ti al principio, ¿cómo te llega esto? Bueno, primero dos cosas. Soy productora también, somos un grupo más grande. Y segundo, es decisión de todos y aparte, conforme lo estás montando, él lo dirige, lo hace súper bien. Y conforme lo estás montando, es como vas tomando decisiones de qué hacer en cada momento, qué puede funcionar mejor, qué prefiere el público y vas tomando decisiones. Al principio no me iba a desnudar, igual que otros compañeros, pero ves que funciona, que lo requiere, que se lleva de una manera muy fina y muy divertida. Entra bien, no es nada grosero, para nada. A mí me dan ganas de desnudarme ahora mientras estamos en la entrevista. Pues hala. ¿Podemos hacerlo? Adelante. No, ¿necesitáis extras por detrás? Mira, David Link, mira, este chico que está aquí, fantástico que es Javi, no podemos decir nada de él ahora. No, pero se vuelca la compañía y todas han aceptado también muy bien. Claro, claro. Además, eso también sale a veces, las propuestas salen, yo intento que salgan esto del mismo actor. Porque si tú lo impones a lo mejor, pero si sale del actor, y muchas veces sale del mismo actor, que el actor quiere aportar a la obra. Oye, así sería mejor. Y digo, claro. Es la primera obra valenciana de teatro del siglo XIX, ¿puede ser? Sí, te pensabas que no, que yo estoy ahí. Me lo he leído un poquito. Bueno, es importante ir al teatro, ahora cambiando estas chorradas que me caracterizan. Es importante respetar lo que se ve ahí porque hay un trabajo increíble. Y hay que agradecer a los compañeros que tienen la sala, como Javier, durante tanto tiempo y que están luchando, que apuesten por la cultura en estos tiempos, como siempre digo y hago referencia, que están tan complicados, pero que al mismo tiempo es tan gratificante. Para el que está en casa pensando en todo lo que le rodea, que está jodido, me espute que les gallines. Y sobre todo para el actor, la actriz, que tiene la necesidad de exponer en diferentes sitios y en muchos sitios se encuentra las puertas cerradas. Nos parece que me he puesto demasiado serio ahora también. Me he emocionado y todo. No, es cierto, no hay muchos sitios ahora mismo donde el actor pueda dejar ver su trabajo. Pues sí, nada mejor que un escenario para poder realizar esto. O sea, el teatro en realidad tiene magnetismo. Y ese magnetismo el actor es el que sabe transmitirlo al espectador. La política tiene mangantes, que es distinto. Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, es verdad, sí. Últimamente estoy cayendo mucho en la cuenta. Oye, y si quiero ir... Ahí no me salen las cuentas, que no es lo mismo. A mí tampoco. Si quiero ir, tengo que ir a calle Rugat y demás, le vamos a hablar lo claro. ¿Cuánto cuesta la entrada? Porque estamos hablando de... Javier, ¿cuánto cuesta la entrada? Una cantidad así aproximada de ocho euros. ¿Ocho euros? Por ocho euros nos lo pasamos bien y vemos todo lo que vamos a ver. Precio mejor que cine. Sí. Esto es maravilloso, chicos. Totalmente. Precio mejor que cine. Tengo ganas de abrazaros. Y con los actores delante, claro. No te prives. Vamos a hacerlo. Adelante. Porque me tengo que ir a publicidad también. Y dar vuestro último mensaje antes de marcharos hacia el horizonte y empezar ya a hablar con... Como se va a estar en un programa que nos ha hecho bailar. Están un poco locos allí, tal y cual. Yeah, va. Dilo de Vicenteta. ¿Algún último mensaje? Si os la perdéis, luego no os quejéis. Eso es cierto. No. Eso sí. Hay que ir a verla. Venga. Por favor, vuestro mensaje. Nos vemos el sábado, domingo, a las ocho y media en la Sala Carolina. No os la perdáis. Qué bonito. Levantaros conmigo. Es que nos vamos a ir a una pausa publicitaria. Qué bonito. Yo ya... No, ya, no. Vamos a lo dices, de verdad. Vamos a lo dices. Gracias, Javier. Nada. Un placer. Siempre contar con tú. A Javier lo conozco hace muchísimo tiempo. Nos conocimos en radio. Y me alegro que siga a tan... Ahí estamos. El pie del cañón. Hay tantas cosas bonitas. ¿Nos besamos? Sí. Sí, por favor. Lo os desea. Un placer. De verdad, gracias por vuestro sentido del mundo. Igualmente. Muchísimas gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es mi cámara? Esta. Mirad todos allí. Mirad todos allí. Con las manos hacia la cintura. Con las manos hacia la cintura. Que nos vamos. Nos vamos a la pausa publicitaria. Y venimos dentro de un ratito. Muchas más cosas. No se lo pierdan. El Virgo de Bizanteta. Uno y dos de noviembre. A las ocho de la tarde. Calle Rugat. Sala, Carolina. Vámonos. Que tengo que contaros una cosa. Que va muy bien para el frío. Cuando te desnudas. Vente, vente. Cuando te desnudas y todo esto. Te viene muy bien. Qué bien nos hemos caído. El Virgo de la Bizanteta. Y nosotros mismos. Por mediación de Fundación Carolina. Es un placer recibir actores. Que en principio no te conoces de nada. Vienen un ratito aquí. Y ya hacemos el ambiente amigil. Me lo acabo de inventar. Pero esto se entiende perfectamente. Ha llegado el momento de los talentos. Que por este programa. Durante tantos que llevamos ya. ¿Dónde tengo yo por aquí? Ciento cincuenta y pico programas. Creo que llevamos aproximadamente. Más o menos. Ya. Han pasado muchos talentos. Y este año. Lo hemos querido destacar un poquito más. ¿Por qué? Porque Valencia está llena de gente con muchísimo talento. Hace poquito conocimos a Diego. Diego Picasso. Que vino a un casting. Del programa Canta con Abradelo. Lo hemos conocido. Nos ha caído bien. Nos ha caído bien su novia. Bueno, su novia muchísimo mejor. Lógicamente. Y lo hemos visto. Tan talentoso. Tan buen chaval. Y que lo hace tan bien. Que hemos dicho. Te tienes que venir a la tele. Y todos. Que se venga. Que se venga. Que se venga. Bueno. El público hoy que viene de Cuenca. En un autobús que está aquí con nosotros. Y se encuentra aquí justo en el lado izquierdo. Y viene acompañado de más. Y voy a pedir un fuerte aplauso. Para este nuestro talento hoy. Diego Picasso. Que nos va a cantar la canción. ¿Cómo se llama? ¿Feliz? Un aplauso para él, por favor. Algo ha cambiado cuando desperté. Una sonrisa yo me dibujé. Lo demás ya no importa. Me olvidé. Y todo lo que en la pared colgué. Por dos fotos tuyas lo cambié. Con la luz de tu mirada. Me alumbré. Aunque me llames soñador. Quererte tiene más valor. Aunque a mí me alcanza solo. Con tu amor. Feliz con lo que tengo. Feliz con lo que siento. Es que cada momento está lleno de ti. Completamente libre. No hay sueños imposibles. Soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Un tesoro es lo que tú me das. Un tesoro es lo que tú me das. Cada día me enamoro más. Lo demás ya no me importa. Siempre hay solución. Para bailar la vida entera. Para reír hasta que llueva. No importa. No importa con qué a tu manera me quedas. Hola, feliz color que tengo. Feliz color que siento. Es que cada momento está lleno de ti. Completamente libre Los sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Para mí compartir Este amor de los dos Es soñar, es vivir Junto a ti Sé quién soy Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Feliz con lo que tengo Feliz con lo que siento Es que cada momento está lleno de ti Completamente libre Los sueños imposibles Soy dueño de la luna si estás cerca de mí Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Contigo aquí Yo soy feliz Contigo en mí Yo soy feliz Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir? Así, hola Hola ¿Cómo que tal? Oye, y José a la guitarra, que no le hemos dicho nada ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir Estarás contento, ¿no? De que nos has caído tan bien ¿Y vosotros a mí? No tengo un ojo, pero te beso ¿Cómo está tu novia? Muy bien ¿Dónde está? Bien guapa Ahí está Ahí está grabando Haz así con el móvil Como si estuvieras grabando y luego lo cuelgas Hola Esa ya En el momento este justo Oye, por cierto ¿Te gusta que te... Al micrófono Que si no Alfonso luego nos reñirá Bueno, no sé cómo decirlo Pero ¿Te gusta que te comparen con Bustamante? Que me digan que soy como él, no Pero que... ¿Te pareces? Bueno, sí Está claro que el color de la voz Y es clavado a él O sea, es muy parecido a Bustamante Pero tú no lo imitas Tú eres tú Soy yo, claro ¿Te gusta? Imitarlo sería Joder, sois cocnudos ¿Sabes? Me cago en la hostia Me cago en Jeff Eso es imitar a una persona Más puter que les gallines Esto es la de antes ¿Qué te iba a decir yo? ¿Me puedes enseñar un poquito Del movimiento ese de cintura y tal Que es esta noche? A ver, ¿cómo es eso? Intenta hacerlo tú, José Tiene juego ¿Eh? ¿Cómo es? A ver, espera un momento A ver, ¿y tú? A ver, ¿cómo? Yo te miro en la... Ahí Derecha ¿Qué te parece? ¡Joder, macho! ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás contenta, no? Muy bien ¿De dónde eres? Cuéntaselo a la gente De Alcola de Castellón ¿Y Alcola de Castellón? ¿Tú has venido de Castellón? ¿Te has pagado la gasolina por lo menos, no? Ya he tenido que verlo Qué barbaridad Estuviste en el programa con nosotros De Canta con Abroadelo Y fue una experiencia Supongo que para muchos cantantes Maravillosa El otro día estuvimos Que no se puede decir Grabando una serie de cosas Que ya saldrán a la luz ¿Eh? Y bueno Y ahora a partir de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué quieres conseguir? Pues cantar... ¿Qué quiero conseguir? Grabar mi propio disco Claro que sí Grabar mi disco Promocionarme Y que la cosa salga hacia adelante Muy bien Y tener mucho éxito Gracias a eso Para la gente que le guste Y que mis fans sí que me sigan ¿Te ha gustado esto a ti? También ha venido tu novia, ¿no? Me encanta Hola Tú tocas la guitarra ahí De otra manera y tal Oye Te voy a decir una cosa A mí me ha... A mí me ha encantado Se lo decían Melody Con los pequeños siguientes Te vamos a dejar la radio Para que vengas Para que llames Para que te grabes Para que... Vente a dormir Cuando quieras De verdad Nos has gustado Y nos has caído muy bien Y no solamente por el artista Que demuestras Y ahora hablando un poquito en serio Sino también Por el hecho de cómo eres En el interior Eres humilde Y así se llegan a muchas cosas No creyéndose nada Tienes talento Me vas a hacer llorar Hombre, no llores No pasa absolutamente nada Algo más que añadir En esta tarde Porque me voy a ir a la magia ¿Te gusta a ti la magia, José? La magia, sí Vale ¿Algo que decir? No, es que no tiene micro No tiene micro ¿Quieres añadir algo más? Saludar a alguien? No, saludar a toda mi familia Y a todos los fans Toda la gente que me sigue Y hace posible pues Que yo haga estas cosas ¿No? Porque sin la gente que me sigue Pues no haría nada ¿Tu Facebook? ¿Cuál es? ¿Tu Facebook? Diego Picasso es mi Facebook Claro, no te puedo atender Estoy ensayando esto Y en YouTube también Toma ya Ostras Pero es un poco Ah, es un poco de brazo también, ¿no? No, es cadera 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 Pero luego intercalando Es un Dos Ostras ¿Eh, José? Vale Me voy a ver magia Muy bien Que continúe Que continúe el espectáculo No dejes de sentirlo Y de tener los pies en el suelo ¿Vale? Eso sí Y tú felicidades por acompañarlo Por ser un amigo Y demás Y a las novias Taco de buena tu novia Y la tuya Que se dice ahí Luego os lo cuento esto Vamos a ver magia ¿Os apetece? Claro que sí Cuidaros mucho Y que siga el espectáculo ¿Vale? Igualmente ¿Dónde te has comprado La pajarita esta? Me ha gustado mucho Ah, digo Paco Digo Paco Que está levantando la mano Digo, no puede ser Vamos a la calle A ver magia Muy bien Venga Un poquito de cintura Hasta ahora mismo Mac Martí ¿Qué me cuentas? Bueno, esta semana Estamos aquí para hacer Un jueguecito diferente Vamos a intentar hacer magia Con anillos Así que vamos a buscar a alguien ¿Vale? ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes dejar un anillo? Vamos a hacer un jueguecito de magia Rápidamente ¿Me lo prestas? No sé si lo sabes Pero los anillos Tienen una particularidad ¿Sabes cuál es la particularidad De los anillos? Que a los magos Nos gustan mucho Este me lo puedo ¿Me lo puedo quedar? No No me imaginaba No sé por qué ¿Qué me vas a decir eso? Pero mira Vamos a intentar A ver si sale Una Dos Tres Es curioso, ¿eh? Es una cosa Lo que pasa Es que la gente Normalmente Cuando hago este juego No está muy convencida Mira Vamos a repetir Y vamos a hacer Una Dos Tres Está como flotando En el aire Y no solo eso Sino que además Hemos dicho que era Un anillo Que tú Le tenías mucho aprecio ¿Verdad? Por lo tanto No me lo das Pues bueno Te lo voy a devolver Así que muchas gracias Y bueno Un traje, ¿eh? Un traje Hasta luego Hasta luego Así de bien Estaba yo divisándolo allí Junto con la gente Que ya se encuentra aquí En este programa Pacha absolutamente de todo Y ya saben ustedes Que mañana es Halloween ¿Verdad que sí? Por cierto ¿Dónde está Diego? ¡Diego! Muy bien ¿Estás contento? ¿Estás contento o no? No Me alegro mucho, hombre Qué buen chaval es De verdad Que nos gusta Qué grande A mí también me gusta Ahora hablaré con ustedes Vaya tela Han venido Alfonso Las yayas Las chicas de oro Que se encuentran aquí con nosotros Un aplauso para las yayas Por favor Se deja de hacer de todo Mañana como les decía Es Halloween Y nosotros Ya nos hemos adelantado Aunque mañana tendremos también Algunos disfraces Caracterizaciones y demás Ellas han dicho No está la fiesta ya aquí Pues venga Fiesta para arriba Fiesta para abajo La yaya que se encuentra con nosotros Hola yaya Hola panico ¿De qué va usted? ¿De cowboy? ¿De cowboy? Yo voy a ver A ver si conquisto ¿De qué va usted? A conquistar A conquistar ¿De cowboy o de vaquera? De vaquera De vaquera Ahí Vamos Ahí Tenemos también Aurora Que es un muñeco de esos ¿Cómo se llama el muñeco ese? Que no me acuerdo ahora Que tiene los pelos para arriba Bueno, el laboratorio de Aurora Igual te cierro un combate De boxeo Que es el hombre Hola Aurora ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy herradísima Está usted guapa del todo Guapísima Madre mía Ahora le damos una coca A volar Aurora, buenas tardes Qué bonito Y luego tenemos a María Que es Ronald McDonald Hola María Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Los tres estáis bien entonces? Contenta ¿Cómo os gusta la fiesta y el humor? Contenta A mí me gusta Por eso venimos ¿Estáis listas para desordenar un poco el mundo? Para todo Para lo que sea Antes de nada La Yaya Aurora y María Tres solteras de oro Como las chicas Solteras Bueno, eso es lo que me han dicho Ya estamos solteras Ya están solteras Sí, no Ya están solteras Claro Llega un proceso A los siete años Ya tienes La cosa bien La verdad Vamos a ver A los siete años Tiene la verdad A ver un momento A ver Ya no me he enterado No, que lo explique a Aurora Dentro de Se nos está riendo el cámara También Que está ahí Se lo pasa de bien Este muchacho Aurora ¿Cómo que después de siete años Se explique esto? Que yo he oído decir Que a los siete años Ya tienes la cosa Bien Que ya estás mozita otra vez Hombre Ya estás solteras Otra vez ¿Qué quieres decir? No quieres decir eso Bueno, te lo digo Que ya tienes Digo bien El Virgo de la Vicenteta Eso Qué maravilla Amigos No sé si ustedes saben Que a los siete años Es fantástico y extraordinario Que nos lo cuente Como nos lo cuenta Aurora Vamos a unas preguntas Que hoy tengo además Un juego con ustedes Que se llama Pasa la Yaya ¿Saben ustedes Este programa fantástico De una televisión nacional Que se llama Pasa Palabra? Pues nosotros vamos a hacer Pasa la Yaya Con cosas que nos han contado ustedes ¿Vale? Pero vamos a la primera Cuestión que no tiene desperdicio Alguno Ustedes cuando eran pequeñas Porque yo he visto Hace poquito El tema de los padres Los hijos Que ya no obedecen tanto Están ustedes Para una foto Madre mía Bueno No me defend tanto Claro que sí Entonces yo estoy Diciéndole a los chicos De producción Hay que preguntarle A las Yayas ¿A quién le tenían más respeto? Si a su madre O a su padre Y cómo eran aquellos castigos De antes O cuando te portabas mal ¿Qué pasaba? Yaya Empiece usted por favor A mí mi padre Mi padre era muy serio Mi padre Pues estábamos en la mesa Y dice que nada más En la mesa Nos sentábamos para comer Y no se podía hablar Con una simple mirada Uy cuando te mirabas Ya estabas yo Como aquel Mi madre era más comprensiva Y era más agradable Pero mi padre era muy serio Y usted Aurora Que tiene ahora mismo Tiene una pinta Aurora De Una pinta bonita Bonita Está usted Ya nos ha dejado Una frase maravillosa Después de siete años La cosa ya puede funcionar ¿Qué será lo próximo? Ya está seca Ya está seca la cosa Aurora Está rebelde Está rebelde Rebelde ¿A usted quién le hacía más caso ¿A su padre o a su madre En aquellos entonces? Yo a mi madre ¿Sí? Era mejor Mejor la madre El padre era más serio Mi padre chillaba ¿Cómo le castigaba a usted O cómo Cuando se portaba usted mal No sé si ha sido un mal bicho Que iba por ahí haciendo trastadas ¿Cómo era usted de pequeña Aurora? Yo era buena Sí, ¿verdad? Claro, yo no era mala La verdad María ¿Padre o madre? ¿Quién se portaba mejor? Yo a mi padre Porque yo a mi madre Se me murió Cuando yo tenía cinco años Ajá Entonces mi padre Y mi padre con la mirada Solamente ya sabíamos lo que quería Nos gusta ¿Vienen ustedes preparadas Para el juego de Pasa la Yaya? ¿Sí? Esto es tan sencillo Como han visto Como lo lee aquel Rápidamente Y yo les voy a decir Con la L Nananananin Nananin Y el primero diré Para la Yaya Y a ver si usted sabe Esto es un juego De potencia mental Porque para la edad Que tienen ustedes Están tan fantásticas Y extraordinarias Que se merecen un aplauso Las Yaya Hoy por cierto Ha venido un autobús De Cuenca A visitarnos En las gradas subletorias ¿Han visto todas las gradas? Sí, sí Tenemos ahí Mira, mira Lo pasamos en este programa Que hasta los cámaras Que están detrás Se ríen Voy a ir despacito Y con buena letra ¿Vale? Que decía El viaje de Elliot Que por cierto Vendrá dentro de poco Va a venir también Melanie Olivares Que es paz De Aida Vamos a tener también A Moncho Borrajo Vamos a tener seguramente También a Carlos Sobera Un montón de gente Que se quiere pasar por V7 Pero esto ya se lo contaré Poco a poco ¿Empezamos? ¿Están preparadas? Muy bien Vamos a ello Madre mía Los ven por la calle Así a las 3 una noche Y se escapa a la corriente Pásala Yaya La primera va para usted Yaya Con la L Nombre de uno de los nietos De Aurora Que sale en televisión Leo Bien Aplauso para Leo Muy bien Aurora Esto va para usted Con la A Profesión del hijo pequeño de María A Antonio Antonio Como profesión Alfonso La profesión de él Alfonso Alfonso Que no es Antonio Actor 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 Muy bien Un aplauso María Esto va para usted Con la B ¿Qué tenía el marido de la Yaya Que le daba cosquillas a ella Cuando le daba un beso? Barba Bigote Bigote Barba Muy bien De momento Con la R Palabra con la que Aurora Definió a su marido en la cama Rapidito Muy bien ¿Te acuerdas que Aurora? No me diga Tenemos que hacer un Un paso ahí Claro Sí que es verdad Su marido era rapidito Me dijo usted Sí, sí No, lo dijo Lo comentó o no Que sí, que sí Muy bien Vamos con la T Para usted Tipo de ropa interior femenina Que según las yayas No se han puesto Nunca Usted no se ha puesto nunca Con la letra T Empieza Con la letra C T, la T de Toledo Ah, pues tanga Muy bien No se han puesto tanga ninguna ¿No? Yo no ¿Qué le pareció a usted el tanga Aurora? A mí más ¿Por qué? Pues ya te lo dije Porque la cinta se le mete por el culo Bueno, no, no Qué bonito O sea, no le gusta esto No le gusta ¿Qué me dice? Ah, sí, mira Me dan un tanga Qué maravilla Ahora lo cogeremos esto Con la C María ¿A qué serie pertenece la canción que suena al principio de la sección? Esta que le digo yo Alfonso Ponla La canción de Las chicas Ayudarle, ayudarle público Las chicas de oro Las chicas de oro Las chicas de oro Muy bien ¿Quién va ganando de momento? ¿Quién cree usted que va ganando? Las tres Las tres Muy bien Venga, ya, ya Una última Para las tres Con la L Nombre del monologuista Que fue a ver usted Gracias a V7 Ay, que no sé nombrarlo Le, le, le Lemine o Lemano O algo así No lo sé Leo, Leo Leo Har Har Leo Har de Page de Kralenagüe Leo Harlen Bueno, Leo Harlen Vale, vale, vale Pero se divirtió usted en el Olimpia Me divirtí mucho Y además estaba en muy buen sitio En un palco encima del escenario Ayer fue al teatro, ¿no? También me dijo Yo también fui a ver ¿Qué fue a ver ayer? A ver, fui a ver el crédito Muy bien Precioso Precioso, precioso, precioso El teatro lleno Y además trabajan de maravilla Muy bien El Luis ese Luis Merlo Luis, no, el otro El Carlos Larrañega No Carlos Larrañega Hipólito Hipólito Muy bien Ese es una maravilla Qué maravilla Una maravilla Hay un teléfono por aquí en la sala Fantástico Con la P, Aurora Cosas que nos traen Empieza por la P Cosas o alimentos que nos traen las tres yayas para merendar Pasta O pasta Te la han chivado, ¿eh? Pasta ¿Qué chivalda? ¿Usted es una chivalda? Sí, porque es mi amiga Ah, ahora las notitas y no van a ir a la excursión de Danone Que lo sepan Esto es mi amiga Claro, me tiene que decir La última, María Que es usted Ronald McDonald Con la M Parte del cuerpo que le ponía el marido de la yaya en la pierna para indicarle que quería temita Mano ¿Sí? Mira, 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 mira Mira, mira Qué maravilla Qué maravilla Oye, ¿ustedes saben qué es esto? Sí, pero no los tienes No, pero que esto es maravilloso Eso es insecticida Sí, sí, pero yo en mi caja no tengo mosquitos A mí no me tires ¿No lo conocen esto de química, ¿soro? Sí, claro que lo conocemos A ver, Aurora, levántese un momento conmigo Un momento, Aurora Un momento, Aurora A ver Aquí las cosas hay que hacerlas bien ¿Te vas a poner la bata? Sí, vamos a poner la barrera aquí un poquito Ponga la bata, por favor, Aurora Muy bien, vayan dando un aplauso, Aurora Por favor, siéntrala ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta enfermera! Pero espera un momento No me digas qué resuelves No me digas qué haces El micro, el micro Ah, sí, ¿qué dices? ¡El laboratorio! ¡Ay, el laboratorio! Un momento, un momento Vamos a hablar de las cosas bien Ya está Se me va a poner usted Se me va a poner toda la escoba ¡Aborrá! Muy bien Yo le voy a decir una cosita Antes de nada Insecticida Voladores, moscas, mosquitos Mosquitos, mosquitos Gracias a aquí mi casoro Es el matón Y además Huele a limón ¿Qué le parece? Matón, muy bien Eficacia asegurada Pero para las cucarachas que hay muchas, no Aquí también Bien, esto se lo vamos a regalar a usted para su casa Voy a ambientar esto ¿Vale? Mirá como en un mes no entra nadie Ni nosotros mismos Vale, muy bien, gracias Esto es extraordinario Se mete usted en www.quimicasoro.com Y lo tiene Barra un poquito por aquí Si es usted tan amable Dale un poquito Muy bien, Aurora Vamos, vamos Qué estilazo, ¿eh? Qué estilazo Que me se caen los pelos Fantástico, fantástico ¡Uy, un aplauso para Aurora! Nada, quédese, quédese con ello Que ya lleva el traje de Halloween Ah, que me quedo con la cola Quédese, a ver si va a echar a volar y todo esta tarde Qué maravilla lo que nos pasa en esta sección Amigos y amigas Bueno, después de un juego de más Creo que vamos bien de tiempo, ¿no chicos? Bien, estamos ahí Oye, vamos a hablar de los partos Los partos de antes Dar a luz, María ¿Cómo eran los partos de antes? Pues ha quedado un olor a limón aquí que no veas Huele bien Anda, huele Huele, huele Huele, huele Fantástico, química Huele bien, sí ¿Verdad que sí? Cuénteme, María ¿Cómo eran los partos de antes? Pues había quien los tenía en casa Y hacíamos, o sea, no necesitaban a lo mejor al médico ni nada Cuando quería llegar al médico ya estaban ¿Tus hijos dónde los tuvo usted? Mis hijos yo los tuve en la fe ¿Ninguno en casa? ¿Alguien ha tenido algún hijo en casa? No, porque la primera la iba a tener en casa Y por culpa de la comadrona casi nos morimos las dos La niña y yo Así es que lo demás ya era en la fe Aurora, usted tuvo un hijo en casa Yo lo único que he tenido en una residencia ha sido este Que lo he tenido aquí en Valencia He tenido nueve a cinco y ocho en casa ¿Y cómo eran esos partos? Muy malo ¿Sí? Se decían que pasaba la muerte por debajo de la cama y estaba un asustado Pero se decía como en las películas que dicen Necesito un caldero de agua caliente y unos pancos y unas toallas Sí, sí, sí Agua caliente y la toalla ¿Ha presenciado usted alguno ya en alguna casa? No lo he presenciado Yo los he tenido en el Dr. Peset Entonces era el Dr. Peset Los he tenido allí Pero cuando se tenían en casa había que beber agua Y había que estar muy preparada de toallas y de sábanas y de todo Pues se venía un derrame ¿Ocho hijos Aurora? Y las tijeras para cortar Tuvo nueve Pero ocho en casa Ocho lo he tenido en casa, así, allí en el pueblo Qué barbaridad Y hoy que existe la epidural Que existe la medicación Que existe Ademias Así que cuando este que tengo último Me llevaron a la fe Me plantaron en un burro Que yo no lo he encontrado nunca Importante, amigo Importante O sea, decían que un burro es un palo Sí Y yo que yo pues lo vi muy raro ¿Puede contarnos cómo fue eso un poquito? Hasta llegar ahí ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a usted? Cuando llegó allí le dijeron Vamos a ponerle dónde Me van a poner Dice Te vamos a poner en un burro Mataron los pies Digo Que no me voy a escapar Así me dijeron Venga, dame las tijeras Digo, ¿eh? ¿Para qué creen las tijeras? Para cortar Digo, no, no Por si viene con el pelo largo A mí no cortarme ¡No! Hombre, eso te lo cortan Qué barbaridad Cómo ha cambiado la historia Te hacen un corte Para que pueda salir mejor la criatura No, pero que a mí no me hicieron nada Sí Yo les digo A mí no cortarme Porque he tenido ocho Y todos han nacido bien ¿Todos naturales? Todos naturales Sí A mí nunca me han rajado Fantástico Nos quedamos con esta frase A mí nunca me han rajado Y entonces la pirula La pirula tampoco existía, ¿eh? No, venga Que entonces no había nada Y era a base de dolor A base de esfuerzos Y estaba como de nada esperando a bien Y ahora, ¿y los dolores? ¿Cómo iban? Horribles ¿Cómo hacía usted en el parto? Por ejemplo, ella ya que... ¡Ah! Pero, pero, sus espíritus No, como un cachorro Hagan ustedes conmigo Sí, sí Tenías que... Soplen, soplen Tenías que... Pónganse conmigo Las tres Momento Va, venga, va Que estamos ahí Mira Eso es otra cosa Ya, ya Eso es otra cosa Esa es otra historia Qué barbaridad Papacos ha reído Que se ha escuchado la voz ¡Yo! ¡Oh! 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 Bueno Quique, la comadrona le dijo a uno A una Ahora chillas mucho Cuando te lo estaban haciendo No chillabas Cuando le estaban haciendo el qué? El hijo Ah Y de cuando te lo estaban haciendo El hijo no chillabas María, usted chillaba Yo no Pero yo digo como la yaya Había una al lado mío Sí Que aquella toda era ¡Ay, madre, qué mal estic! ¡Ay, madre, qué mal estic! ¡Ay! Y también le dijo la comadrona eso Dice Pues cuando lo estaban haciendo No estaban malas A ver si valen ustedes para actriz También le hizo lo mismo, ¿eh? También, también Qué frases de comadrona, ¿eh? Bien, como queremos hacer una película Que se llame Yo, mi hijo y Irene Esto es una que me acabo de inventar Vamos a ver quién de las tres Hace mejor la situación del parto ¿Vale? Imaginémonos Es solamente el gesto No queremos subirle al caballito Y mi hija Y mi hija me destierra No, pero el ¡Oh! El parto Cuando se han teniendo el niño Cuando se han teniendo el niño Porque le han hecho el suspirito Y demás A ver, Aurora, usted ¿Cómo es? Yo ya ni me acuerdo Por tantos años, mío Me pienso un poco Repita conmigo ¡Ah! No, bueno, esto es otra cosa Ahora, ¿qué le recuerda A este chillido que he tenido yo? A otra historia, ¿verdad? Bueno, va Sí, sí, a otra historia Pero otra historia ¿Chillaban de dolor? Es claro ¿Chillaban de dolor? Sí, ¿verdad? ¿Cómo chillaría? Hombre, sin querer decía ¡Ay, ay, ay! Que no puedo más Que no puedo más Por favor, ayudadme Que no puedo más Y te esperaba un sueño Y te quedaba mía Y decían ¡Haz fuerza, haz fuerza! ¡Haz más! ¡Haz fuerza, madre mía! Y allí con las patitas abiertas Allí esperando que saliera Cualquiera que hable ahora O coja la televisión Y que diga ¡Haz fuerza, haz fuerza! Allí con las patitas abiertas ¡Qué bonito esto, eh! Es aquí Es maravilloso ¿No se han visto la pinta, ¿verdad? No Miren la tele allí Miren la tele ¡Qué maravilla! Son ustedes los Villas People Estamos guapísimas ¡Qué maravilla! ¿Se vienen conmigo? ¿A dónde? Al infinito y más allá A donde tú quieras ir ¡Qué maravilla! A limpiar Es que les iba a preguntar Quién es más moderna Pero me voy a abordar Por la semana que viene Que tengo muchas cosas más La semana que viene Suban Barra usted un poco Haga algo Con la semana que viene Un poquito Para ir a barriendo Sí, sí Me la dejo Tiene usted una pinta extraordinaria Estupenda Vaya Mañana se pierdan el programa Ustedes ya han dado paso Al Halloween Que viene mañana aquí En Canal 7 de Televalencia Voy a quedar yo con la escoba Me voy a subir No os le digo que se suban Tengan cuidado Tengan cuidado ¿Algo que añadir para acabar Aurora? Nada Que venimos muy a gusto Que me han puesto Es un bifré María, ¿algo que añadir? Pero por nada Estamos muy bien Y muy a gusto Y usted ya ha dicho Muy a gusto ¿No? Muy a gusto Y venimos encantados Bueno, pues voy a hacer una cosa Les voy a barrer Voy a ir barriéndoles Venga, tiran para allá ¡Venga, tiran para allá! ¡Venga, tiran para allá! ¡Venga, tiran para allá! ¡Venga, tiran para allá!